El indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Donde quiera que haya un puertorriqueño, se construye patria puertorriqueña. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonitas Radio. A las 11 y 1 de la mañana, Bonitas Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y lo que ustedes tienen derecho a saber. En esta mañana vamos a hacer un análisis de lo que nos sorprendiera ayer como una acusación de un gran jurado contra siete personas o un hombre y una mujer que fueron un matrimonio que en un momento constituyeron un negocio por lo menos sobre 20 años. El esquema se estableció hace más de 20 años, pero este matrimonio desde el 2012. Está disponible para ejecutar lo que otro empleado de la Unión ILA, de los muelles de Puerto Rico, se habría inventado para solicitarle pedidos de extorsionar, pedidos de dinero a las compañías que llegaban, cuyos materiales, mercancía, llegaban al muelle para así colocar empleados de la Unión a tratar de sacar la mercancía y cobrarle por ello. Un esquema que en efecto, después del 2012, lo ejecutaron estos empleados con el entonces y actual presidente de la Unión Local 1740. Vamos a hablar sobre eso y cómo la corrupción desde la política, los funcionarios electos, hasta las personas de a pie, en este caso constituido en empleados relacionados a los muelles y a un sindicato propiamente. También vamos a hablar de quiénes son los verdaderos vividores de la chequera del pueblo, los verdaderos cuponeros de la estadidad. Saben que es una imagen que hemos replicado y hemos traído en muchas ocasiones, porque nos llama la atención que es utilizada negativamente, despectivamente con relación a aquellas personas de necesidad económica que reciben los famosos cupones de alimentos. Vamos a hablar de quiénes son los verdaderos cuponeros de la estadidad. Además, también vamos a hablar de dónde está la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando lo menos que está pasando en Río Piedra es que el agua sale azul. Sí, como lo oyen, vamos a ver la imagen. De hecho, ya la colocamos, compártela, porque realmente es increíble lo que está pasando. Además de eso, también vamos a hablar de, en el contexto de los cuponeros, la intención que tiene el gobierno de Puerto Rico de crear proyectos alrededor del gas, que precisamente trae a un cuponero de la generación de los baby boomers. Pero qué bien lo han aprendido sus sobrinos de la generación, más que millennials, son como X. Entre otras cosas, ¿cómo queda el recinto universitario de Mayagüez y algunas escuelas en el principio de clases? Mientras el gobierno de Puerto Rico y el partido nuevo progresista, el partido de gobierno, está tratando de buscar debajo de las piedras para ganar las elecciones del 2024. Y vamos a traer imágenes de lo que pasó este fin de semana con los exalcaldes reunidos, ¿por quién? Por nada más y nada menos que Tomás Rivera Chatz. Así que de todo eso vamos a hablar en esta edición de Esto es lo Último. Recuerden que hoy es martes 16 de agosto del 2022 y vamos a estar un rato conversando sobre esos temas. Robert Baldwin está por ahí, por ahí está Ebon Padua. Carmen Zeta también, gracias siempre por tu apoyo, Carmen Zeta, recibido. Alberto Ríos, la diáspora está por ahí porque vi a Lilian Ferrer, también debe estar por ahí mi amiga Irisita Delgado, siempre pendiente. Kenya Rosado, esto le da mal nombre a las uniones que son tan necesarias, Ybon Padua, de eso podemos hablar un poco. Buenos días, Adno Morales Casillas, siempre Tito Maud, desde Orlando, Florida. Liliana Hernández, Ada Mojica. Liliana está por allá también en la diáspora, creo que está en Texas. Desde Las Piedras, Beba Texmel, también está por ahí. Ramón Pérez, Ada Alberto Ramos, Carolina Miranda, Jorge Tañón, Ybon Padua, ya lo dije, José Luis Suárez, María Adorno. Bueno, yo quiero empezar por dos asuntos que me parece que son repetitivos, pero es increíble que tengamos que insistir en que el gobierno de Puerto Rico, que tanto recibe para las escuelas públicas, tanto dinero, tantas transferencias electrónicas del presupuesto del gobierno de Estados Unidos, ya sabemos lo que está pasando en la investigación del inspector general con relación al dinero. 589 millones nada más que recibió el Departamento de Educación en el contexto de una ley después de los huracanes Irmé María, los fondos Restart, y ahí están las investigaciones. Pero de todo ese dinero, yo quisiera que alguien me explicara para qué lo usan. Esta es un ejemplo de una de las escuelas que abre la semana próxima y miren cómo está el deterioro en esa escuela. Y yo lo quiero contextualizar, yo estuve en la escuela pública, en la escuela Antonia Sáez, que precisamente cerró Julia Keleher, después de haberle la administración Fortuño, haberla puesto al día, la cerró y al día de hoy es una estructura abandonada con la basura y el pasto al techo. Esto es una escuela de Puerto Rico en una región educativa, entiendo que del norte, y así vamos a encontrar la escuela. Van a encontrar los estudiantes, sus maestros y todos aquellos que trabajan en una escuela pública. ¿Qué pasó con el dinero de la recuperación? Bueno, pues hay una explicación, entre otras, porque yo estoy segura que si le preguntamos a Héctor Joaquín Sánchez y a Edu Inmundo y al propio exalcalde de Jallulla, que tenía contratos en la primera administración, en el primer año, porque ustedes saben que aquí cambian de secretario del Departamento de Educación, a cada momento todas las administraciones del Partido No Progresista han tenido en los últimos 16 años, por lo menos mínimo, dos secretarios por cuatrenio. La de Fortuño tuvo cuatro. ¿En el Departamento de Educación qué hacen con el dinero? Pues aparentemente nadie puede trabajar con los proyectos de la magnitud que se supone que sea una rehabilitación total de las escuelas. Pero yo me voy a retrotraer a los años 60 y 70 cuando yo estudiaba hasta los 80, 82 en escuelas públicas como la Escuela Antonio Zarriera y la Escuela Antonia Saez en Country Club. Que viva Country. Country es Country y lo demás es Sabanabajo. No veo por ahí a mis amigos de Country. Aquí ustedes para nuestra discusión sobre los males que aquejan a nuestra isla. Contigo, gracias por lo que Mariel Rodríguez Caloca también está por ahí. Cuando yo tenía salones en aquellas escuelas, participaba del diario de esas escuelas. El mantenimiento de las escuelas no empezaba hasta julio. Y muchas veces eran los padres y las madres los que tenían que tirarse a hacerlo. Estamos hablando hace 50 años atrás. Esto es un mal del Departamento de Educación hace 50 años. ¿Qué ha pasado que los puertorriqueños y puertorriqueñas no hemos resuelto? Bueno, son muchos los factores. Entre otras, seguir votando por la misma gente que nunca ha hecho nada y ahí están de los que vamos a hablar ahorita que viven de la chequera del pueblo. Así que esto no es nuevo. 50 años haciendo lo mismo. María Socorro Lacot, Carlos Chaldón, Celeste Benítez, Arrayo, todo el mundo haciendo lo mismo. Pero este año no solamente hay más dinero, no solamente hay supuestamente una organización dentro de la estructura del departamento que es la OMEP que se encarga del mantenimiento de las escuelas y las escuelas siguen igualitas y nadie tiene recursos en el salón de clase y hay que ayudar a las maestras para ponerles aire acondicionado porque es un desastre trabajar sobre todo en los meses de agosto y septiembre en medio de los huracanes con el calor que hacen esas escuelas. Pero Luis Fortuño y Julia Keleher en el caso de las dos administraciones Luis Fortuño empezó con el plan de vender las escuelas lo siguió hasta cierto punto Alejandro García Padilla y lo culminó el cierre de las escuelas la convicta por corrupción Julia Keleher pero la universidad no se queda atrás miren las condiciones en que van a ir a los salones de química a los alrededores del proyecto de los departamentos el departamento de química el el recinto universitario de Mayagüez eso se supone que sea un área donde uno se pueda sentar me explican que es esto está en la universidad de Puerto Rico recinto universitario de Mayagüez que más que más tiene que pasar que más hay que establecerle a los administradores no tengo el cuento completo pero voy a adelantar algo me dicen que Luis Ferrao el presidente de la universidad de Puerto Rico acabadito de nombrar escogido entre una terna de tres o cuatro personas Luis Ferrao el presidente no fue a una actividad internacional de una organización de negocios y mercadeo AYESEC que es viejísima que se celebró en Puerto Rico este año porque tenía temor de enfrentarse con la prensa oiga y esta gente de que están hechos y estos nuevos políticos o administradores de lo público que no le quieren dar la cara a la prensa para darle y rendirle cuentas al país de lo que hacen con el dinero del pueblo y lo que hacen con administradores porque que yo sepa Luis Ferrao cobra por ser presidente y debe estar cobrando como doscientos mil pesos porque aquel cobraba dos cincuenta A Julia Kereger la protegió Alejandro dice Milagro Jortín Ramos no olvidemos que Julia Kereger en la administración de Alejandro García Padilla estaba en educación federal y vino a Puerto Rico a trabajar con un contratista no olvidemos eso si la protegió la administración Alejandro García Padilla por ahí está Edith Martínez gracias Milagro por el comentario Ángel Gabriel también está por ahí Ana Rosado están contratando firmas privadas para la limpieza y eliminar los conserjes hace rato que están tratando de hacer eso pero yo tenía que decirlo porque la verdad que me enviaron las fotos y no lo podía creer admiro tanto tu trabajo que me siento de contra y soy de Bayamón dice Miguel Medina gracias este fin de semana conocí o me reencontré con una familia de country los curet entre los curet dos monilas y los lanzó nos criamos juntos parte de los lanzó sobre todo y la verdad es que country es country y los demás y sabanas abajo uno se siente como si hubiera estado con ellos ayer si es un es un gran pueblo country buen día a todos los bonitos papodoner saludos parece que los nombran para destruir el sistema de educación cada vez más así es hola angotoso también está por ahí saludos desde james city florida vea rayo cuidado por ahí con james city bueno otro tema antes de la última media hora o los últimos 25 30 minutos 20 minutos los voy a coger para los vividores de la estadidad los cuponeros de la estadidad ustedes saben que nosotros llevamos un rato hablando de lo que está pasando con relación a la corrupción y de hecho es un proyecto que nos hemos impuesto y estamos empezando a diseñarlo necesitamos dinero para ello así que estamos viendo de qué manera lo podemos financiar porque es un proyecto que quiere profundizar en la corrupción y sobre todo en los últimos 30 años de corrupción en Puerto Rico que yo insisto había corrupción en Puerto Rico antes de que Pedro Rosselló llegara al poder pero ahí se cuajó una corrupción desde las estructuras políticos gubernamentales que tienen al país donde está en los últimos 30 años porque basta que alguien se lo invente para los muchachos seguir copiando y de esa estructura de cobrarle pase a los contratistas para ganar las elecciones cada 4 años se pasó a pedirle dinero para la piscina en la casa para comprarse un carro nuevo y ahí están todos los elementos de corrupción allá llegamos a una corrupción que se había hablado mucho sobre todo del nivel de violencia que procuraba la búsqueda de más que la búsqueda los escenarios de los muelles en en Puerto Rico los trabajadores de los muelles tengo que decir que son hombres yo veía las imágenes de la local 1740 de ILA que es una organización sindical internacional bien importante establecer lo siguiente en Puerto Rico hay una ley de cabotaje que sabemos que amarra a los muelles en Puerto Rico a no poder mover mercancía que no sea de otro país que no venga desde los barcos con bandera estadounidense y la unión que eliminó aquella unión de tronquistas famosísimos por muchas razones en los años 60 y 70 culminó en este nuevo en este sindicato internacional con sus siglas ILA la local de San Juan la 1740 tenía unos presidentes tiene unos presidentes de aquí todos son hombres allí no hay mujeres y digo que el prejuicio o la imagen que siempre han tenido el nivel del trabajo en los muelles es una imagen de medio de violencia de macharranes de grupos cerrados de gente de esos que se cogen los testículos y andan fuertes por la calle si es un imaginario salido de la manera en que llegan esos trabajadores a ser estibadores a buscar mercancía puede ser pero eso siempre ha estado por ahí a mí lo más que me llama la atención de este esquema es que las autoridades federales dijeron ayer que están desde el 2017 investigando desde el 2017 investigando cuando en el contexto de esta investigación se dan cuenta que estos dos acusados y ahora Clemente Rivera y su ex esposo Pastrana Pedro Pastrana ejecutan lo que ya había sido una invención de un empleado de Esonio porque es empleado con la anuencia del pasado presidente de ILA y este es el presidente actual que estuvo acusado ayer Carlos que está acusado ayer Carlos Carlos Sánchez Ortiz el pasado presidente de la ILA no tuvo problema en que cuando aquel empleado se inventó cobrarle a las compañías para acelerar la retirada de esas mercancías y que siguieran su curso recordemos muelles 10 y 11 son muelles de transbordo lo que llega aquí esos barcos de bandera americana que van para los diferentes sectores del Caribe incluidos las islas británicas y las islas virgen americanas estadounidenses ese empleado se había inventado esta estructura de trabajar en esos muelles exclusivamente pidiéndole la mordida a estas compañías para utilizar empleados de la unión y otros empleados de compañías allí pero con la idea de también utilizar mediante treta y engaño como si fueran empleados de la unión con la identificación incluso le facturaron a los planes médicos gente esto es bien fuerte como el empleado que se suponía que trabajaba no era empleado era un unionado pero no era un empleado de esa área lo utilizaban para hacer el descargue o cargue con esa identidad falsa pero que era legítima en el caso de él que era empleado y así mismo le facturaban al plan médico y a los diferentes beneficios que tenía el sindicato eso se generó hace 20 años según la acusación ese empleado el que era presidente de la unión que no aparece el nombre por ningún lado y las federales no lo pusieron en el indictment en la acusación entonces el que era presidente lo dejó hacer esa trampa esa operación alegada en la acusación murió en el 2012 y aquí es que viene lo bueno y cuando muere en el 2012 ¿qué pasa? ya Carlos Sánchez Ortiz era empleado de los muelles y trabajaba y era unionado es él uno de los mejores amigos desde la infancia de Yara Clemente Rivera idearon el esquema importante JCPY es la corporación que crean que crean para ejecutar este esquema en el 2012 la unión como local 1740 ya se había convertido en una corporación sin fines de lucro en el 2010 y cuando en el 2012 crean la corporación entonces ejecutan el plan con los empleados de la unión con los empleados de otras compañías específicamente bajo el nombre de JCPY griegas y mediante ese esquema iba Patrana y le pedía la mordida a las compañías se acusan de haberse por lo menos embolsicado 1.1 millones de dólares casi 1.2 si en ese si en esa estructura se muere el que se lo inventa yo me imagino que de todos los acusados ayer fueron 7 además del presidente de la unión están los que eran pareja y otros 4 empleados 4 hombres que uno de ellos empleado de puertos los otros 3 empleados de otras áreas yo me imagino que alguien está diciendo como era que esto se implementaba porque la historia del tumbe alguien la tiene que estar dando y la tiene que estar trayendo hay grabaciones orales no telefónicas porque se logró intervenir un agente federal posó como dueño de estas compañías y logró conversaciones con Batista que era el empleado de puertos y Pastrana entonces yo necesariamente tengo que lanzar la pregunta y me lo cuestioné ayer y es parte de lo que quiero traer en profundizar todo este asunto de la corrupción yo creo que el país se tiene que cuestionar hasta donde el modelaje que han recibido unos y otros de los niveles de corrupción en que ha llegado por ejemplo la política partidista y ahí están los funcionarios electos administraciones como las de las dos de Pedro Rosselló González quedaron con 52 acusaciones de funcionarios electos del partido nuevo progresista y de empleados de confianza jefes de agencia etcétera dos veces el partido nuevo progresista tiene convicto a su secretario y secretaria del departamento de educación la agencia que más dinero recibe del gobierno de Estados Unidos pero y el cuestionamiento de quienes son estas personas que como dice Corsino Maurás en el caso del instituto del SIDA el que juega con melado se lambe los dedos realmente el país tiene que cuestionarse si en efecto va a seguir viviendo con ese nivel de cultura de corrupción porque el que hace eso aquí yo estoy segura que no le reportó Hacienda todo el dinero que se estaba que se estaba ganando con esas mordidas el departamento de Hacienda que ha hecho con los políticos que le robaron a este país en los últimos 30 años nada no se los cobra Francisco Párez Alicea tiene por lo menos 3 casos 4 5 casos de legisladores que cogieron chavos y no los reportaron a Hacienda convictos por corrupción Néstor Alonso ahí está que hizo Francisco Párez Alicea con Néstor Alonso que hizo Francisco Párez Alicea con el jefe de ATM que le mintió al gobierno de Estados Unidos en un plan de quiebra era su compañero de agencia de otra agencia con su compañero de partido su correligionario ah pero el influencer del gobierno del 32% le gusta salir con las tenis con los influencers del entretenimiento a vacilarse que se compre unas tenis de 250 dólares eso es lo que yo me cuestiono que yo creo que quedó también bastante claro ayer no entendí la insistencia de Muldrow de decir así como bajito que allí estaba el jefe de seguridad del departamento de seguridad pública y el comisionado de su policía para decir al final así como bajito que el gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Estados Unidos a nivel del departamento de justicia trabajan bien Muldrow ¿qué pasó? es que van a venir más casos ¿verdad? lo sabemos que hay más casos pendientes con los donantes del super PAC no sé Ana Rosado ¿a qué te refieres? ¿dónde está la honestidad? ¿dónde está la honestidad? ¿dónde está la capacidad de sí de llegar a un lugar donde es posible que haya unas oportunidades económicas pero esas ilegales no mirarlas no convertirse en lo mismo que han criticado de los políticos ah porque dicen que todos los políticos son iguales yo lo he dicho siempre a mí las falsas equivalencias me parecen incluso deshonestidas no diga Carmen Los Ríos que el PNP es igual al Partido Popular o al Partido Independentista porque que yo sepa los números hablan por sí solos tanto es así que ayer José Pérez el representante del Arecibo de Atillo Camuy del Partido No Progresista y Quiquito Meléndez de La Montaña radicaron unos proyectos que dicen que son históricos en contra de la corrupción cuando ellos mismos han estado en un partido político que no han podido limpiar desde que empezó esta racha brutal de corrupción en el PNP así que como que para muestra un botón y ahí están los botones saludos Lizy Naliz Lizy González tarde pero seguro Víctor Cruz nunca es tarde en Bonita Radio de hecho no sé si estamos transmitiendo a la vez en YouTube porque hoy íbamos a probar si podíamos hacerlo era importante que lo hiciéramos porque tenemos mucho sobre todo muchos miembros de la diáspora que nos están solicitando que lo hagamos porque tienen de hecho no lo veo pero bueno porque tienen mucho interés de mantenerse al día con Bonita y no necesariamente van a Facebook pero bueno entre otras cosas vamos entonces a lo que definitivamente queríamos probar que tiene que ver con aquello que tanto se habla de quienes son los cuponeros de la estadidad hoy nos levantamos realmente desde ayer con una historia de la amiga Laura Quintero que plantea que el ex gobernador de Puerto Rico Luis Fortuño tiene un interés participa de una corporación que se conoce como C1 de la que es miembro de su junta de directores consejo asesor de la junta de directores de C1 Holdings LLC una empresa que tiene interés de diseñar un terminal de gas natural en Guayama en nada más y nada menos que las instalaciones o facilidades de AES esto ocurre siete meses antes de que el negociado de energía de Puerto Rico ordenara a la autoridad de energía eléctrica abrir a competencia a la construcción de un terminal de gas natural e hidrógeno en esa zona para empezar que yo quiero decir claramente Luis Fortuño es quizás el gobernador el gobernador que más cuentas le debe rendir a Puerto Rico sobre su administración con Pedro Pierluisi como comisionado residente Luis Fortuño fue el gobernador que más endeudó a Puerto Rico en menos tiempo y sobre todo a la autoridad de energía eléctrica fíjense que todos los negocios de Luis Fortuño se dan después que planificó orquestó diseñó un plan para destruir la autoridad de energía eléctrica no le dio mantenimiento a la infraestructura y no le dio educación continua y fue un plan ejecutado en su administración a los principales trabajadores de esa corporación pública que son los celadores los que van a velar por la estabilidad del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico y todos los negocios que Luis Fortuño ha gestado después de haber sido gobernador de Puerto Rico se han dado alrededor de los proyectos de infraestructura infraestructura sobre todo alrededor de los proyectos de la red de distribución de energía no estamos inventando la rueda no estamos reinventando la historia ahí está Luis Fortuño como el gobernador que más le ha vendido el alma de Puerto Rico al diablo estadounidense Luis Fortuño fue quien le dio contratos al bufete para el cual trabaja hoy Luis Fortuño fue el que le dio contratos y privatizó las carreteras a la privatizadora que hoy de la que hoy es parte como miembro asesor de su junta de directores igualmente Luis Fortuño fue el que desarrolló todo un plan para aquel famoso vía verde se robaron los chavos y ahí están los túneles no pasó nada y ahora nos enteramos que Luis Fortuño del que su familia está muy orgullosa porque es un primo al mando de Puerto Rico y este es un blog que encontré que me quedé así como boba cuando vi este blog que es un blog de la familia Fortuño donde está toda la historia a mí me encantaría que pusieran realmente yo estoy segura que hay mucha gente que hizo mucho por Puerto Rico sobre todo los antecesores pero aquí deberían poner fíjense que ahí está con el entonces comisionado residente y el presidente Barack Obama deberían poner todos los haberes y deberes que tenía Luis Fortuño con Puerto Rico y en qué termino ahora nos enteramos que Luis Fortuño antes antes de que el negociador de energía abriera competencia ya él tenía interés en una compañía pero lo más que me deja atónica de toda esta historia es que la compañera tenga que citar a Luis Fortuño diciéndole que no sabe nada de eso porque este es el Luis Fortuño Mendaz este es el Luis Fortuño que la gente que lo conoce la gente que lo ha tenido de cerca y ha tratado de hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico dice que es una persona que miente sin ningún empacho por lo que los psicólogos dirían que es un mentiroso patológico esta es la información que yo siempre he tenido como periodista que la gente me lo repite que me lo repiten una vez más y cuando yo leo la historia de la compañera Laura Quintero me doy cuenta que exactamente Luis Fortuño le dijo que nunca que él siempre se ha limitado a no saber lo que pasa con las negociaciones de Siguán con Puerto Rico igual que dijo cuando le dio los contratos a a Vertis y hoy son los privatizadores de las carreteras y donde está Luis Fortuño allí como miembro de la junta de directores y su amiga Zulma la de ética gubernamental lo eximió de responsabilidad ese es Luis Fortuño y dice Rita Guzmán que es mentiroso compulsivo y Peregrina Marín dice que es mitómano si seguimos en las estelas de negligencias pero sobre todo de conflicto de intereses de Luis Fortuño no terminado le dio contratos al bufete donde trabaja hoy bien sencillo en cuatro años hizo todo eso para Puerto Rico y quién es el que hoy le ha sacado a la chequera del pueblo de Puerto Rico además de 90 mil dólares en un salario casi 30 mil dólares casi cumple con la cuota de 30 mil que le provee la ley que creó Tomás Rivera Chatz y yo Carlos Johnny Méndez y firmó la gobernadora sucesora al Wanda Vázquez Garcet para que esos muchachos hicieran un trabajo y se ganaran unos chavitos con la chequera del pueblo de Puerto Rico para disque defender la estalidad en Washington entre ellas Zoraida Buxo Santiago Roberto Lefran Fortuño el sobrino de Luis Fortuño y cuando yo vi la imagen de Roberto Lefran Fortuño con Luis Fortuño y hablando de mi familia Fortuño y lo grande que yo soy de esos viejos vividores de la teta de Puerto Rico estos jóvenes viven de la teta de la chequera del pueblo de Puerto Rico ese fue el modelaje que le dio Luis Fortuño a sus hijos ese fue el modelaje que le dio a Roberto Lefran Fortuño que además de ser wedding planner con su abuela ha sido un legislador municipal porque viven en Guaynabo obviamente y portavoz de esa legislatura municipal viviendo de la chequera de Guaynabo y así sucesivamente ¿cómo es que estas son la gente que ha hecho algo por Puerto Rico que Luis Fortuño se atreve a decir que la corrupción no tiene ideología no Luis Fortuño la corrupción más grande que ha tenido Puerto Rico sale de los recursos humanos de la estadidad como ustedes que fueron candidatos usted que fue jefe de agencia bajo la administración de Pedro Rosselló González renegó de sus compañeros porque todos eran unos corruptos según usted y usted llegó a ser candidato y a convertirse en gobernador y de toda la información que recogió mientras era gobernador ahora tiene un caudal con su esposa Luce Vela que utilizaba la fortaleza y la posición que le daba de ser primera dama para ser notaria y llegar a que los bancos le dieran a la primera dama todas las notarías y ahí está el caudal de Luce Vela fortuño con su poker face hizo barbaridades dice Cintia Rosario estos corruptos con sede en Miami Ginés Chabiel fortuño con su poker ya lo dije a los federales no les da curiosidad a los millones que sigue recibiendo después de perder las elecciones follow the money dice Iván Hernández que no les pueden acusar a todos ese es el nuevo discurso que la política no es la única criminal no no yo creo que nosotros tenemos que entrar a dilucidar como pueblo realmente lo permisivo que hemos sido con los políticos de turno por un lado y en efecto cuáles son las prácticas que estamos teniendo como grupo etcétera que pueden muy bien simularse a lo que hicieron los políticos yo creo que el que no mira para adentro sorry yo creo en eso ese es el discurso de Tomás Rivera Chatz no el discurso de Tomás Rivera Chatz es peor es negarla del partido nuevo progresista y querer que todos los demás somos corruptos no no yo difiero difiero Luis López ahora firma con mascarilla ese es el discurso llamó cáncer a Rosselló claro que lo llamó un cáncer nunca me olvido por eso Rosselló no se lo perdona pero hicieron las paces porque ellos después que se extostú ya ustedes ven este fin de semana Gloria y María Jaime le robó dice Fernando Sanabria las elecciones y ahora están acusándose de corrupción lo verán abrazándose con edu inmundo gracias por aclarar que definitivamente el PNP es el más corrupto dice Norma bueno la historia está ahí y la historia no se niega ustedes me dirán y fíjense cómo pretenden cambiar la historia que qué pasó este fin de semana claro la política no es criminal no estamos hablando de la política la política se construye a base de las conductas de la gente son la gente quienes convirtieron el proceso político en uno criminal definitivamente finalmente ¿qué pasó este fin de semana con el Partido Nuevo Progresista? nosotros traímos esa información de las acusaciones al interior del partido estos no son los populares acusándolos de corrupción bueno que los populares tampoco existen que ya vemos ustedes no han escuchado claro que no estos no son los populares acusándolos de corrupción ni los independentistas estos son entre ellos mismos diciendo tú eres un pillo tú eres una pillo en el caso de Gloria y María y Jaime tú eres un pillo en el caso de Edwin Mundo con relación a lo que ocurrió en Sidra cuando allí estaba manejando el asunto electoral en Sidra como participante también el convicto contractista y ex miembro de esa junta del Partido Nuevo Progresista bajo la administración de Pedro Piel Luis y como presidente Oscar Santa María todo eso ocurre y qué pasó este fin de semana nada más y nada menos que estaban tratando de reunir a los servidores públicos me dicen que están bastante malitos en los números porque ni los de ellos quieren saber de ellos estaba el presidente del partido y gobernador del 32% Pedro Piel Luis y estaba Tomás Rivera Chatz nada más y nada menos que con un consejo de exalcalde esto es fuerte gente quiénes estaban en el consejo de exalcalde ustedes se acuerdan de Méndez el alcalde de Río Grande que también fue acusado de corrupción ahí estaba este yo creo que es calzada no lo puedo ni creer el exalcalde si no me equivoco de Canóvana pero eso es bien viejo no sé si es él porque la verdad que tiene el pelo demasiado negro o tiene un blue black miren a Méndez el exalcalde de Trujillo Alto el exalcalde de Guaynabo mi pana que de lo menos que está convicto es de casos de agresión sexual esos son los amigos de Tomás Rivera Chatz para ganar las elecciones del 2024 porque en sus redes sociales eso fue lo que puso el consejo de exalcalde Rivera Chatz los encontró en la góndola de descuento en Walmart está increíble vamos a la segunda foto ¿a quiénes recoge la segunda foto? a Janice Irizarry de Guayama Yuyo de Aguada es el del centro tienes toda la razón es el del centro ¿qué grupete? ahí está el ex el ex presidente de la cámara está Gregorio Matías está el gobernador de Puerto Rico está el gobernador del 32% están otros alcaldes yo no sé si este es persa se me parece a persa Cabo Rojo gente ah Rodríguez Mateo que hoy está en AMSCA porque había que atornillarlo que era de Salinas y Gloria y María Jaime la acusada de corrupción pero están ahí porque ellos sí se juntan porque ellos sí que dicen que van a hacer mucho no es por nada pero ahí mal tasado en esa actividad no habían 200 personas fíjense en la silla el exalcalde de Bañamón es primer primo hermano de la corrupción y nunca lo han tocado dice Luz Díaz José Aponte que no acaba de irse para su casa no sea bochorna persa no está ahí bueno ahí hay una mujer negra que se me aparecía persa pero quizás no a cualquiera le da gastritis dice Edith Seda como esté el escombro en esa foto dice Ariel Torres entonces una se cuestiona realmente con esto es que quiere correr el partido no progresista digo no es que el partido popular esté mejor obviamente las alianzas que se puedan hacer con el PIB y los movimientos de Victoria Ciudadana tienen un problema ahora mismo que son quizás sus candidatos Eliezer Molina tiene su problema últimamente lo estoy viendo gritando demasiado y hablando como como si él fuera guardia no sé tiene que bajarle tiene que bajarle dos me dijo alguien ayer pero es el mayor y llenita dice Edith Guzmán en esa foto Marta Sáhu hay 75 años de prisión mínimo no allá hay perpetua en esa foto hay perpetua los boomers manipulan a la generación X Ginette que es eso yo no entiendo ese conflicto entre generación X y los baby boomers si estás hablando exclusivamente de estos baby boomers en su relación interna en el partido quizás podemos hablar de manipulación pero yo creo que no es manipulación yo creo que es un modelaje nefasto que estos muchachos se han comprado porque ahí había gente joven también fíjate que entre esos alcaldes hay gente joven ahora los independentistas están enchismados ¿qué vamos a hacer? dice Norma bueno yo no sé si han enchismado pero la verdad que el papelón de Juan Dalmago y de María de Luz de Santiago y el liderato del partido independentista con el mito al interior está fuerte no es lo que ellos quieran postular es lo que la gente elige Lujé Calderón bueno podemos hablar de eso más en profundidad ay ni yo tampoco entiendo eso de poner a pelear a las generaciones yo no lo entiendo estos políticos eso como que los residuos para el crematorio al crematorio dice Bolívar Luis López que se enchismen eso es parte hay que votar candidatura ellos la embarran no voy a decir eso son las 11 y 45 yo me tengo que ir 15 minutos antes recuerden que en estos días estoy manejando citas con mi vieja yo creo que a los viejos hay que atenderlos y hay que estar con ellos yo me voy dice Milagro que Eliezer está descontrolado lo que sube se le sube el ego miren yo siempre he dicho esto y lo voy a volver a repetir no es los políticos nada más obviamente los políticos tienen una exposición que yo creo que se dificulta más controlar el ego y el ego para controlarlo no lo puede hacer usted mirándose al espejo y diciendo diablo que mucha gente me reconoció hoy el ego para controlarlo hay que buscar a alguien que maneje desde el punto de vista psicoemocional ese asunto porque el ego tiene un desarrollo que va precisamente con su socialización y sus experiencias de vida la mejor experiencia y la mejor herramienta para un político en posición hacia ascender a los escenarios electos electivos definitivamente es un psiquiatra o un psicoanalista lo mejor un psicólogo que le haga CNN20 para acá siéntate aquí nena baja 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 que esto no es todo tuyo nos sirve a todos deberíamos estar todos con esa persona que cuando baja mira que yo me late no baja baja esto es por aquí es que no te lo creas la gente te ve ensalzar la gente te ve demasiado la gente piensa yo creo que ya viene siendo hora que sí que se sienten con un psicólogo no hay candidatos y es el que empieza a hacer yoga y otros políticos también dice Víctor Cruz pero aquí tenemos de opción para gobernador no me pegues ese vellón ahora mismo yo no sé y ustedes me dirán en el camino al 2024 nosotros no fuimos recuerden siempre compartan 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 sintonicen todas nuestras propuestas de plataformas YouTube iVox y todos los podcasts igualmente cuando se lo pierdan vayan a YouTube y díganle que quieren escuchar a Bonita Radio denle like a la página y síganos importante hacerlo en todas las plataformas recuerden que la contribución económica de cada uno de ustedes también es importante si pueden si la pueden programar mejor nosotros seguimos nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde si es que llego temprano si no hacemos un live y hablamos de un par de cosas porque se nos quedaron un par de cosas que queremos comentar éxito y nos vemos a las 5 en que palo es noticia este programa fue traído a ustedes por cooperativa de Juana Díaz somos parte de ti y Vega Coop de tu lado siempre no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Buenita Radio esto no es un cuento esta es la verdad